¿Quieren ver que aburrido es todo esto? Vengan ¡Cachis! ¡Miradme! ¡Para adentro! ¡Ay, palma! ¡No me esconden! Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Si hace claro el camino Llegaré a mi destino Algo suena en mí, algo suena en luz Oh, es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón Oh, mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Una vez más